amigos qué tal cómo están como siempre otro día más de pesca por ahí tengo una de mis cañas con carnada viva y otra con carnada muerta a ver cómo nos va ayer me llevé un robalito de 3 kilos y ahorita pues pinta bien pinta bien todo vamos a ver en esta caña de mano derecha tengo carnada viva hay una sardina vamos a ver a ver que si de pronto se prende algo bueno por ahí se está moviendo pero es con la marejada que hay vamos a ver la verdad hoy está muy bueno mis amigos se mira muy bueno el clima el agua está revuelta hay un poco de sardina no hay mucha pero pues tengo fe que se puede aprender un buen robalito mis amigos se prendió algo bueno vamos a ver aparentemente es un robalito brinco bonito vamos a ver que se arrime que se arrime mis amigos si me robó bastante línea vamos a ver pero ojalá como un robalito si si es, si es una chulada de robarlo mis amigos y si es una chulada de rodarlo mis amigos ahí viene, viene, viene no desesperarnos pero es un Una belleza de robar. Pues sí, mis amigos, como lo había dicho. Una chulada. Chulada, chulada de robar. ¿Cómo ven, mis amigos? Aprecien esa belleza. Aprecien esa belleza, mis amigos. ¿Cómo ven? Wow. Yo sabía, yo sabía que se iba a dejar venir. Wow, tremendo. Vamos a seguirle. Uh, ja, ja. Vamos a seguirle. Y esta vez con carnadita viva, mis amigos. Corrió, corrió, corrió el bichito. Me robó línea, pero ahí está. Y con un anzuelito circular. 2-0, mis amigos. Garantizado. 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 Siempre hay que chequear el empate, mis amigos. Se mira bien. Voy a confiar en que todavía aguanta otro round. Qué hermosura, hermosura de robalito, mis amigos. Wow. Qué tremendo, qué tremendo, la verdad. Ya me estaba preocupando. Normalmente cada semana agarro uno, dos. Y ya esta semana me iba a ir en blanco, mis amigos. Ayer agarré uno de tres kilos, nada más. No se los presenté, ni nada, porque estaba muy chiquito. Pero, pues ya, ese ya marca. Yo le tanteo mínimo unos 12 kilos. Vamos a ver, ahorita lo pesamos, pero mínimo 12 kilitos, mis amigos. Ok, mis amigos. Yo creo que ya es tiempo de despedirnos. Gracias a Dios, me fue muy bien hoy. Un parguito. Rojito. El tripoteo o plateado, como se le conoce acá. En algunos lugares lo conocen como berrugate. 8 kilos, ya lo pesé. El robalito por allá. 12 kilos también. Y ahorita lo abrí todo eso, porque ya tengo un cliente para él. Pero, mis amigos, pues qué más puedo pedir, la verdad. El parguito coloradito, yo le calculo unos... ¿Qué serán? Un kilo, tal vez. Muy bueno, la verdad. Todo estuvo muy bien. No me puedo quejar, ya no quiere jalar, mis amigos. O probablemente va a jalar más al rato. Pero, obviamente, ando cansado. Ayer me quedé tarde. Y, pues, ya, mis amigos, me voy a despedir de ustedes. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Espero que les gusten mis videos. Obviamente, no tengo alguien que me ayude para, de pronto, hacer mejores videos. Pero, poco a poco, pues, de acuerdo a sus opiniones, voy tratando de mejorar. Entonces, ya pronto voy a tener otra cámara también, para tomar videos también. En un ángulo diferente. Esta cámara la voy a traer conmigo. Pero siempre la otra la voy a poner en un lado, ¿no? Para hacer tomas diferentes. Entonces, de nuevo, muchas gracias por el apoyo. Y, como siempre, les recomiendo las tiendas Ferremar. Aquí en Los Cabos, San José del Cabo, Cabo San Lucas. Y en toda la Baja Sur. Siempre muy buena atención. Van a encontrar todo tipo de artículos de pesca. Ahí es donde compro la mayor parte de mis artículos. Líneas, cañas, carretes, curricanes. Entonces, mis amigos, les recomiendo vayan a Ferremar. Donde van a encontrar una atención estupenda. Muy buen servicio. Muy buenos precios. Y, bueno, amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima.